Tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Demuestra lo que tu corazón siente, a todo lo que en verdad te quieren. Utiliza tu imaginación para embellecer tu hogar, tu oficina. Desarrolla una total confianza en ti misma. Relájate en este día de hoy para que te pase algo romántico. Con alguien muy especial. Hoy es día para el romance. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 18, el 2 y el 45. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Es hora de poner en juego tu audacia en el mundo de los negocios y en lo personal. Envuélvete en actividades diversas, viajes y actividades culturales que se encuentran muy bien aspectada para ti. Encuentro con gente de tu pasado. Te van a traer ahora el éxito que tú deseas. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 21, el 18 y el 42. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Expresa tus verdaderos sentimientos sin miedo al rechazo o a la crítica. Aplica técnica de visualización creativa para todo lo que tú quieras obtener. De ahora en adelante, sea próspero, sea beneficioso para ti. Recuérdalo bien. Oye, llama, comunícate con alguien que te había olvidado. Tus números de suerte son el 11, el 7 y el 20. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Cree en ti ciegamente, sin dudas, con mucha fe. Dale atención a tus necesidades sexuales y comunícate abiertamente con tu pareja. Toma la iniciativa. Aunque te cueste trabajo, te llegarán regalos y demostraciones de cariño. Y hoy tendrás facilidad de palabra para convencer, así como también lograr lo que tú deseas. Come saludablemente para que tu salud esté siempre buena. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 2, el 15 y el 3. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Date tratamiento de belleza. Anímate en el fin de semana. Cuídate un poco más. Descansa. Y planifica lo que tú quieres lograr en tu vida. Cumple con tus resoluciones. Reafirma tus votos. Aquello que prometiste a ti misma. Evítate problema hoy. No interfiriendo en los problemas de los demás. Este fin de semana está para la diversión. Tus números de suerte son el 5, el 50 y el 94. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Sacarás de serios problemas a familiares cercanos. Y no darás abasto a las peticiones de aquellos que confían en ti. Si, escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros. Pero decide según te dicta tu corazón. Un amigo te guiará hacia el camino del éxito. Hacia la prosperidad. Tus números de suerte son el 34, el 15 y el 12. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Te enfrentarás a personas poco responsables. Problemáticas, nerviosas. Hoy aplica comprensión y tolerancia. Y lo vencerás todo. No discutas por religión, por política, por deporte. Oye, pero no comenten lo que otros te han revelado en secreto. Sé más reservada en lo personal. Y tus números de suerte son el 29, el 21 y el 16. Scorpion, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Se enfatizan las nuevas relaciones, amistades y amores. Hoy brillarás y te destacas como nunca antes. Pondrás más armonía en tu hogar y en tu alegría en tu centro laboral. La familia se une más a ti y tú a ellos. Aunque afuera llueva, disfrutarás de un clima cálido y muy acogedor en tu hogar. Hoy es el día para el romance, la aventura. Ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 1, el 8 y el 25. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Estarás hoy más espiritual, psíquica que nunca antes. Hoy haz una labor de caridad y gana todo lo positivo para ti. Un romance secreto florece y tú estarás más bella que nunca. Salen ahora tu luz este fin de semana y te unes a toda la familia. Hasta parientes lejanos, los lazos afectivos se fortalecen hoy como nunca antes. Pero ten mucho cuidado en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 44 y el 39. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Profundiza en tu propio ser y analízate. Sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique. No cargues con cruces ajenas por decepciones y viejas heridas en el amor. No te cierres a lo que los astros te ofrecen. Hoy estarás muy activa y todo el mundo hablará de ti. Tus números de suerte son el 15, el 8 y el 49. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Proponte metas aparentemente imposibles que las vas a lograr todas. Las estrellas te hablan de amor, de dinero, de éxito. Y tu ambición no tendrá límites. Trabaja, lucha, pero saca tiempo para ti y también para tu familia. Tu salud se encuentra ahora mejor aspectada. No descuide tu salud. Camina, come saludable. Y recuerda, no tomar tantos refrescos de botellas. Eso te hace daño. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 12. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Entierra todo lo triste del pasado. Y ábrete a una nueva vida de bendiciones, de alegrías y de buena fortuna. No permitas que gente es tóxica. Afecten tu aura positiva. Toma la iniciativa en todo. Y no te dejes manipular por lo que dicen quererte. Pero a la vez, se aprovechan de ti. Hoy es el día para la diversión. Llámalo. Búscalo. Deja la timidez. Ponte sexy. Seductora. Coqueta y atrevida. Para que todo te salga bien este fin de semana. Adelante, pececito. Tú puedes. Y tus números de suerte para el día de hoy son el 12, el 39 y el 16. Todos los días. Escucha tu horóscopo personal en mi canal de YouTube. José Canalda. Suscríbete. Si te gustó esto, ponlo en tus redes sociales. Ponlo en Facebook. Ayúdame ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.